Vamos a hablar de una enfermedad que suele atacar las palmeras e incluso en otras plantas. Pero hoy vamos a hablar de la palmera pindor y este problema que suele sucederse. Ser muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Detrás se verá la tormenta que se viene y salimos calor y humedad, caldo de cultivo para los hongos. Mirá, hoy tengo cámara, Rafa, acércate, Billy. Mirá, cuando vos ves que tu palmera empieza a tener estas manchas, sobre todo oscuras, y algunas también amarronadas, cobrisas, que después se va a ir haciendo, con el paso del tiempo, siempre en las hojas, se va a ir haciendo rayas marrones y negras. Estamos hablando de antraquimosis. Es un caso de hongos que atacan las palmeras, como decían, entre otras plantas. Cuando pasa esto, el ejemplar difícilmente se muera, pero sí vas a tener mucha defoliación a causa de esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo sucede? Te dije, calor y humedad, caldo de cultivo de palmera, la falta de sol, la palmera, entre estas, siempre averigua qué ejemplar vas a conseguir, siempre que esté sano, si es una palmera pindón, de otras va al sol, y lo que vas a notar es que si empezás a hacer esto, vas a tener que podar la hoja. Siempre podar la hoja. ¿Por qué? Porque esto es caldo de cultivo, súper contagioso. Lo vas a hacer con un elemento cortante desinfectado, alcohol, agua y alcohol al 70, tanto tus manos como tus elementos de corte, fundamental. Una vez que lo podás, la vas a quemar. Nunca la vayas a poner junto a la compostera, porque esto no para. Te dije, no muere el ejemplar, pero sí vas a conseguir que, vas a notar desfoliación, lamentablemente, como está pasando acá, puede filmar hacia arriba, mi vida, mirá, vas a ver que vas a tener desfoliación, este hermoso ejemplar de pindo, la vas a tener débil. ¿Qué vas a hacer? Obviamente, vas a trabajar con fungicidas de amplio espectro. Si es chiquita, la podés rociar, pero en este caso, las palmeras que ya llegan a su adultez, difícilmente lo vas a hacer. Entonces, hay productos que podés introducir en el sustrato, regar bien, y así vas a ver cómo sistémicamente va a llegar a toda la planta. Así que, si querés más consejos como estos, y si te interesa tener súper sanas y lindas tus palmeras, entre otras plantas, te invito a que me dejes un like y te suscribas. Desde ya, muchísimas gracias por verlo. ¡Saludos!